¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Les he dicho y les he explicado en varias ocasiones que les remitan mi queja al gobierno. ¿Por qué motivo? Porque yo no puedo permitir que se me fumigue porque a mí me hace daño ese tóxico químico que están matando. Y de la insuficiencia renal y lo que están matando aquí a las personas en Cuba, aparte de la alimentación baja, que no tenemos la alimentación más requerida que necesitamos en primer grado, es el agua que está podrida porque no tenemos un acueducto que sirva. Los registros de la zanja están podridos y entonces esa contaminación ambiental que tenemos nosotros, porque los sacos de basura tenemos que tenerlo una semana porque los carros no pasan independientemente en el tiempo, en el ciclo que tienen que pasar para recoger la basura. Las calles están llenas de tierra, que están rotas, que a nadie le importa, a nadie ve eso, que es el polvo lleno de contaminación de caballos, lleno de contaminación del polvo de todo lo que ocupen. La agua que llega por la tubería sabe a podrida, porque apete a zanja. Entonces yo le estoy haciendo otra orientación al gobierno para que tome esta iniciativa porque eso me está haciendo daño y entonces nadie ve eso. Entonces todo es un objetivo y una problemática cuando yo digo esta verdad que esto no se trata de propaganda enemigo, ni se trata de contrarrevolución, entonces se trata de conciencia que no se ve lo que se tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que quieren ver dentro de la casa? Si yo tengo mi casa limpia, yo compro el cloro porque lo venden en la calle porque no se lo echan al agua y compro todas las cosas y tengo mi casa higiénica. Entonces lo que tenemos que ver realmente aquí en la sociedad no se ve constantemente. Una problemática un poquito. Yo vivo en mi casa y si a mí un tóxico de eso, una química sustancial que están tirando, que hace daño, me hace daño mi salud por las condiciones amáticas y que nosotros no podemos respirar eso, porque me van a fumigar obligados o me van a tomar alguna medida de represión en contra de mi persona porque yo no puedo permitir eso. Y las calles están llenas de churres, están rotas. Y además tenemos certificado que mi hija es alérgica, que no se puede fumigar. A un médico que se le ha presentado aquí, a un médico, el cuerpo de seguridad, cuando eso es lo que está matando a la gente. La contaminación en el medio ambiental y el agua podrida, que es lo que estamos tomando nosotros, agua de sangre. ¿Por qué? Porque no le hagan condiciones. Y hace más de un mes que no pasa el carro de la basura, botar basura por aquí, por la zona de la ceiba. Aquí no hay higiene, aquí no hay ningún tipo de qué condición, qué protección nos está dando nosotros los lugares. Con esa podrición, cuando pasan los carros el cuerpo constante, las 24 horas del día para mi casa. Llena de caballos, llena de meados, llena de churros, llena de churros. Eso es lo que tienen que ver. El agua podrida. La urcatra o diacanel, hace falta un acueducto en Palma Soriano. ¿Para qué? Para que el agua sea potable como se la dan a la autorita, que se la dan rica como se la toman ustedes. Nosotros tenemos que tomar agua podrida, contaminada, zanja.